desarrollando nuestro programa. Pues ahora, querida audiencia, yo invito a mis compañeros. Pasen, por favor. Tadeo, Bernabé y Angelina. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado el día? Yo estoy muy bien. Qué guapo estás, Bernabé. Gracias. ¡Guau! Y qué elegante. Gracias. Pues que cada uno me cuente más o menos cómo le ha ido el día, si ha habido una dificultad o no, o si ha habido alguna que otra sorpresa. A ver, impresionadme, cuéntame algo que yo no sepa. Pues muchas cosas. Porque el día, la semana está resultando igualitaria, porque todos los días estoy repitiendo la misma rutina. Todos los días, porque tal y como fue ayer, ha sido hoy despertar, darle gracias a Dios, pequeños trabajos de casa, y prepararme para trabajar, María. Muy bien. Angelina. Pues yo nada especial he hecho en el día de hoy, que me he despertado, desayunado, unos trabajitos en casa, y bueno, preparar para venir a trabajar. Muy bien. ¿Leo? Bueno, lo de siempre, despertar, desconectarme, porque de verdad que... De vez en cuando resulta un poco difícil dormir, ¿no? Pero cuando despiertas, trato, sobre todo yo cuando despierto, trato de desconectarme un poco con la música, sobre todo, que me relaja un montón. Es bueno, es bueno relajarse. Pues, queridos compañeros, hoy tenemos un tema muy importante. Un tema muy importante para nuestra sociedad, para todos, y es un tema que es generalizado. Es decir, en todo el mundo se puede hablar de aquellas cosas. El tema es, ¿en cuáles aspectos deben mejorar los diandantes de nuestras ciudades para evitar constantes atropeos en este 2021? ¿Y por qué? Un tema muy importante, compañeros, la verdad. Muy importante. Pues, ¿creéis que en algo deben cambiar los diandantes? ¿En qué? ¿Y por qué? Pues, sí, muchos aspectos, ¿verdad? Muchos aspectos, porque además no solo los diandantes, porque cuando hablamos de la circulación, hablamos de las vías, ahí interactúan muchos. Conductores. Conductores. Personas. Personas. Así que yo creo, yo creo que deben hacer más caso a las señalizaciones, ¿verdad? Tienen que hacer más caso para que haya una buena coordinación, porque si no hacen caso, si no respetan las normas, siempre vamos a tener esos casos, atropellos, accidentes y demás. Pues, yo recomendaría que hagan más caso a las señalizaciones. A las señalizaciones, así. ¿Y por qué deberían hacer más caso a las señalizaciones? ¿Esto les va a ayudar en algo? Sí. O, a ver, explícate. Hay una concordancia, porque si es que no hacen casos, si no hacen caso a las señalizaciones, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener los atropellos. Imagina que en un paso de cebra, si el conductor no hace caso, que cuando uno está encima del paso de cebra, tiene que dejarle pasar y no hace caso a la señal de la cebra, ¿qué va a pasar? Que el chico va a cruzar y él no va a hacer caso y le va a atropellar. Y eso es la importancia. Por eso deben hacer caso, porque si no lo hacen, tendremos un atropeo y no es nada bueno. Pues, Bernabé, muchísimos aspectos, hay que mejorar, muchísimos. Citando un poco la parte de las personas, los peatones, a ver qué obstáculos tienen a la hora de caminar. Bueno, resulta que nuestras calles, nuestras ciudades tienen muchísima dificultad a la hora de caminar. ¿Por qué? Porque podemos ver que los comerciantes ocupan las aceras y no les permiten caminar, no les dan paso a ellos. En muchas ocasiones, cuando estás andando, quizás haciendo el deporte, te ves obligada a tener que desviar, pasar por la carretera, porque tal comerciante ha traído su mercancía, la ha expuesto en la acera y no te deja pasar. Entonces, lo que yo sugería a esa gente es más prudencia, más prudencia, porque se están poniendo sus vidas en peligro. En peligro, pues. ¿Podrías resaltar algunos aspectos de los cuales ellos deberían esforzarse, más o menos, para poder cambiar nosotros los viandantes? Porque todos circulamos en las calles, ¿no? No hay una persona que puede decir que yo no soy un viandante, todos circulamos y andamos. Lo único que es necesario aquí es la concordancia. Entonces, si todos hacemos el esfuerzo de respetar las normas de circulación, si hacemos el esfuerzo de respetar las normas de circulación, entonces puede haber una buena concordancia entre los peatones, los conductores y todos podemos salir adelante y evitando así los accidentes. Sí, Tadeo, parece que quieres argumentar o decir algo diferente respecto a lo que ella está hablando. Siempre, Tadeo, tiene algo que decir. Siempre, ¿no? Mira, para mejorar, primero uno debe conocer. Sí. De igual forma como se achaca mucho a los conductores a que se formen, a que vayan en las autoescuelas, ¿no? Para que a la hora de conducir, de coger un coche, un vehículo, ellos puedan saber interpretar las señales. Las señalizaciones. Bueno, el código de circulación, todo eso. Yo creo que los viandantes, los peatones, también deberían hacer lo mismo. Porque yo me he dado cuenta que muchos, te aseguro María, no tienen ni idea de estas señales. Cuando el semáforo para peatones pone no cruzar, es cuando cruzan. Yo, yo te aseguro que yo lo he vivido. Y otros que a la hora de cruzar, en el paso de cebra, piensa que está en su casa. Va cruzando incluso, hablando por teléfono. Sí, sí, Andrés, no. Decía que mañana, entonces. Y el conductor está esperando. Y alguno tal vez pueda perder la paciencia y atropellarse. Entonces, es simplemente de recomendar a las personas que también busquen información. Porque en una vía, no solamente están los coches, también las personas, obviamente, los peatones, los que van a pie. Entonces, ellos también deben formarse, deben tener conocimiento. Que vean que cuando, este ahora es el semáforo para peatones. Ahora, este semáforo me corresponde a mí. Ahora, este semáforo, esta señal le corresponde al vehículo. Le corresponde a Bernabé o le corresponde a Angelina. Entonces, todo eso es para evitar estos atropellos. Sí. Has hablado de algo acerca de que la gente intente buscar información, ¿no? Para saber más o menos cómo poder circular en las calles. ¿Qué hay de aquellas personas que a lo mejor no disponen medios, ¿no? Para alcanzar estas informaciones, para poder saber más o menos para qué sirve tal señal, para qué sirve la otra. ¿No sería bueno, qué os parece, si añaden la educación vial como una asignatura en los colegios, como la matemática, la informática, para que los niños, los jóvenes, vayan familiarizándose, vayan conociendo de antemano? ¿No creéis que sería una buena idea? Yo pienso que los libros que actualmente se están utilizando en el Ministerio de Educación, tienen el contenido de educación vial. Sí. Porque yo hice primaria con esos libros donde aprendí los colores del semáforo, qué significaba cada color. Estos libros tienen esas señalizaciones que los niños desde segundo de PEP, tercero, te enseñan, por ejemplo, a los conductores. Si ves una señal donde hay dos niños cogidos de la mano, eso te dice que tienes que ir un poco más cauteloso porque hay un centro escolar cercano. Tienes que ir con un poquito más de prudencia porque puede aparecer un niño y cruzar la carretera. Esas señales están ahí. Además, nuestras cadenas televisivas, la televisión, la educación vial, que se emite. O sea, ya no hay excusa para decir que no conozco la señalización, porque nuestras cadenas televisivas están emitiendo cada semana esos programas. La educación vial se emite en nuestra televisión guinea y en Asonga. Así que no hay excusa. No hay excusa para nada. Incluso si no puedes mirar el televisor por tu horario de trabajo, hombre, tendrás algún compañero que tiene idea, que tiene alguna información. Le puedes preguntar, decirle, mira, compañero, ¿tienes idea de esta señal? Simplemente para no andar perdido. Como usted dijo, muchos, y de verdad lo digo basándome en la experiencia, no tienen ni la menor idea de qué sirve una señal de semáforo para peatones o para los vehículos. Sí, no te corto, como aquella gente que sale del pueblo en el interior, porque hay pueblos que ni siquiera no tienen carreteras, como Eoco, así. Unos pueblecitos que la carretera principal queda un poquito más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer a aquellas personas? La verdad es que, de hecho, en esos lugares no se registran. Vamos a seguir hablándolo, querido compañero. Vamos a seguir hablando, a sacar eso, porque este es un tema muy interesante. Pero el deber llama. Vamos a dar la prioridad a nuestra compañera Sephora. Como le he dicho antes, ella se encuentra en la calle, ¿no? Y va a hablarnos un poquito acerca de los seguimientos de las señales viales. Sephora, buenas tardes. Cuéntanos. Estamos de vuelta, compañeros telespectadores, aquí con esta pregunta, recabando opiniones de los ciudadanos acerca de la manera en que circulan los ciudadanos y en qué deben mejorar para evitar atropellos. Por eso vamos a hablar con una señora, ¿no?, que nos dé su opinión acerca de dicha pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy bien. Necesitamos su opinión acerca de la manera en que circulan los ciudadanos y en qué deben mejorar para evitar los atropellos. Bien, yo personalmente, la experiencia que llevo andando en los coches, en los taxis, lo que veo a los conductores hace, algunos lo hacen muy bien. Unos respetan las normas de circulación, pero los hay, otros que no respetan, ¿cómo? Unos que no respetan los semáforos, otros que, digamos, según un paso de febra. A uno no le interesa si pasan lo ni o no es cuando más se acelera y ese va, que no le importa. Pues ese sería un aspecto también a mejorar entre ellos. Y la otra cosa que registro aquí es que hay falta de entendimiento entre los conductores. Uno adelanta al otro, no lo puede entender, o sea, se ponen ahí a discutir algo que, bueno, en fin, eso es lo que puedo decir, la experiencia que tengo. Hay unos que lo hacen muy bien, ando en taxi y llego al destino, los hay otro que, guau, digo, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo en ese coche? Y como ciudadana, ¿podrías dar alguna recomendación? Bien, alguna recomendación, sí. Pido que haya comprensión primero, que haya entendimiento entre los mismos conductores, ¿no? Si se entienden entre ellos, pues creo que pueden conducir mejor, que respeten la norma de circulación. Y sobre todo a los taxistas, que sepan que sus clientes son personas, que lo repeten. Hay unos que te reclaman el dinero como si fuese un animal o algo así. En fin, eso es lo único que pido, que sepan respetar, si uno mismo se respeta también, va a respetar a los demás. Y somos humanos, ¿no? Que no perdamos esa parte buena de la humanidad, que nos amemos los demás, unos a otros. Bueno, eso. Y a ti también. Sí, vamos a seguir recabando más opiniones. Este tema es muy interesante y más con las recomendaciones que nos irán dando. A ver, aquí encontramos algunas jovencitas, ¿no? A ver si alguien, alguna de ellas intentan hablar con nosotros y no quieren. Pero vamos a seguir haciendo lo mismo, porque el tema es amplio, sí. Y seguiendo, abordando ese tipo de tema es muy interesante, porque muchos de nosotros también conducimos y otros también seguimos subiendo en los taxis. Así que seguiremos haciendo esa indagación acerca del tema. Bueno, en general, los ciudadanos ecuatorianianos conducen ya muy bien, pero sí deberían mejorar en la velocidad, reducir la velocidad donde hay más población, ir a 20 kilómetros por hora. Ejemplo, donde hay colegios, donde hay mercados, lo que se suele recomendar es ir a 20 kilómetros por hora, respetar los códigos de circulación y... bueno, perdón, el código de circulación y respetar que en realidad se trata de vidas humanas en las carreteras. Vale, en primer lugar, diría que ir a las escuelas profesionales, en las FPs de autoescuelas. También creo que en el caso de la velocidad también, porque hay ciertos lugares que los vehículos no deben llevar cierta velocidad. Ejemplo, donde tenemos el paso, donde está el centro de Adventista, que siempre los coches van ahí con mucha velocidad y es un lugar donde pasan los chicos y creo que lo que deberían hacer es reducir la velocidad ahí en este caso, igualmente. Bueno, debe mejorar en que cuando pasan por lo menos delante de un centro, deben bajar la velocidad, por lo menos, es lo único que puedo decir. Vale, seguimos aquí con más opiniones. Hablaremos con otro ciudadano también, ¿no?, que nos dé su punto de vista acerca de dicho tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Queremos saber cómo ves la manera en que conducen los ciudadanos y en qué deben mejorar para evitar los atropellos. Pues creo que a la hora de conducir tienen que tener mucha prudencia. Entonces los conductores tienen que respetar las normas de la conducción, entonces normas de tráfico. Y si no lo hacen, creo que más o menos ya vamos a empezar las clases, creo que la próxima semana habrá muchos atropellos y todo eso y tal. Gracias. De nada. Pues opiniones como esta las hemos podido escuchar. Así que nos vamos despidiendo y esperamos que ustedes también, que estén desde casa, puedan seguir interactuando con el programa acerca de dicha pregunta. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, ¿no?, que se debe respetar el código de circulación. ¿Creeis que aquella persona que no respeta el código de circulación podría correr riesgo de un atropello? Sí. ¿Por qué? Mira, yo sigo insistiendo. Para respetar el código de circulación, primero debo conocer el código de circulación. Si no conozco el código de circulación, ¿qué es lo que voy a respetar? Nada, obviamente. Obviamente. Entonces, primero debo investigar, debo informarme, adquirir conocimiento y ya después practicar. Ahora, si los ciudadanos, los viandantes, no pueden, no practican, será tal vez porque algunos no conozcan. Entonces, y para practicar, el primer paso es adquirir conocimiento y después practicar. Yo creo que, Tadeo, tienes razón, la verdad, porque es un hecho. Muchos de nuestros conductores, lo sabemos todos, que muchos para conducir no pasan por una autoescuela. Sí. Aprenden a méritos propios. Y luego, luego no se informan de lo que es el código. Y esto es un caso porque pueda que sabes conducir, sabes llevar el coche en las vías, pero si no sabes qué significa la señalización, lo que vas a encontrarte delante, pues te pierdes. Es el caso que vi, yo creo que hace meses atrás, yo vi un taxista, había un taxista cometer una infracción, una contradirección. Ya. ¿Ves? Porque vio la señal y no supo interpretar la señal. Claro. Bueno, Bernabé, el conocer las normas de circulación es tarea de todos. Tanto conductores que nosotros, los peatones, es importantísimo para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. De hecho, como lo está mencionando Tadeo, es importantísimo buscar información. Mira, te digo que cogiendo un libro de tercero de PEP o cuarto de PEP, abriendo las páginas vas a encontrar información ahí dentro, porque es fácil, aun en internet, pones una cosita ahí, te van a bajar imágenes que te van a ayudar por lo menos a conocer las señalizaciones, tanto los que van a pie como los conductores. Sí, una de las opiniones de los ciudadanos, uno ha dicho que los conductores deberían reducir la velocidad en la circulación. Pero, ¿creéis que los conductores son los únicos que deben ser responsables en la circulación? No. No, de hecho, estamos diciendo que es tarea de todos. Tanto los peatones que los conductores, todos tenemos la responsabilidad de conocer las normas de circulación para el buen funcionamiento de la sociedad, de las ciudades. Sí, tal vez el conductor que conduce acelerando accesible velocidad, tal vez no conozca. Porque hay lugares donde te pone 60 kilómetros, 30 kilómetros. Y pueda que no lo ha visto. Entonces, para él tal vez le parezca los 30 minutos, que tiene que avanzar en 30 minutos. Por ejemplo, si ve aquí 30, para él es como si le dicen acelera. Debes, de aquí a 30 segundos, debes estar ya en tu puesto de trabajo. Porque no conoce. Así como lo ha estado resaltando Bernabé, si el conductor no tiene conocimiento, el peatón no tiene conocimiento, será un caos. Todo se vuelve un caos. Es un caos total, donde el peatón se pone en el pazo de cebra. Cruza la carretera cuando le pega la gana. Con el teléfono, entonces incluso se frena un poco y cuando el taxista o conductor le postina, dice, ¿qué? Estoy encima de... Con el teléfono no se da ni cuenta de que ya está cruzando la carretera. Imagina un caso que viví en nuestra autovía. Es que justamente debajo del paso a nivel, el paso aéreo, cruza un peatón teniendo las escaleras al lado. Poniendo su vida en peligro. Él pone su vida en riesgo. Estos pasos aéreos, muchos no los usan. Es un caso gravísimo. Tienes al lado las escaleras para poder cruzar cómodamente, sin ningún riesgo, y tomas la decisión de cruzar la autovía. Solo porque está ahí el paso de cebra. Sí. Y vamos a continuar. Es un tema muy caliente. Yo sé que os gusta mucho. Y nos ayuda también nosotros mismos que estamos aquí para poder seguir respetando estos códigos. Pues ahora vamos a dar paso a la sección de acontecimientos históricos. Para recibir. Vale. Ahora vamos a continuar adelante con el programa. Vamos a continuar hablando. Pero María. Vamos a continuar puntualizando. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí. Tengo, tengo. Quiero resaltar algo antes que nos vayamos a lo que se les sale del tema. Fija, a ver. Yo quiero llamar la atención también a la gente que construye. Hemos visto muchas veces en las aceras nuestras, en las aceras, material de construcción. Crabas, arena, todo eso. Andamios. Sí, pero lo ponen en la acera donde cruza gente. Es el caso que ha resaltado al principio, Angelina. Sí. Que cuando te encuentras con algo que te obstruye. Con un obstáculo. Te ves obligado a pasar en la carretera. A tomar la carretera. A pasar en la carretera. De hecho, yo decía que mucha prudencia. Porque no tienes otra opción, pero a la hora de ir a desviar el camino en la carretera, tienes que mirar cautelosamente si viene un coche o no, para no poner tu vida en peligro. Y está el caso también de los que aparcan en las aceras. Sí. Es que tienen que dejar las aceras libres porque es donde pasan los peatones. Entonces, si ocupan la acera con los vehículos, con los andamios, la arena, es que nosotros los paseantes vamos a tener que adoptar la vía de la carretera. Sí, compañeros, ¿creeis que el departamento de educación vial, los que se encargan de todo y todo esto, los de tráfico y todo esto, ¿creeis que ellos deberían tomar carta en el asunto respecto a esa gente que van invadiendo las aceras? No solo las aceras, hay gente que también invaden toda una calle porque está haciendo su obra y termina de cubrir la carretera con arena y con todo y bloquea a la gente. ¿Creeis que este departamento debería tomar cartas en el asunto? Se ha tomado medidas en esos aspectos porque yo recuerdo muchísimas veces donde he visto que el ayuntamiento viene a desinstalar a gente en las carreteras, sacando coches en las aceras a fin de que pueda haber paso para los peatones, pero después de un tiempo vienen otra vez a ocupar el lugar y, o sea, que yo no sé, no sé, la gente no está respetando muchísimo. Es que como lo ha resaltado... Vamos a continuar, queridos compañeros, con el tema, pues ahora vamos a dar paso a la sesión de acontecimientos históricos para recibir a nuestro compañero Tadeo. Gracias. Bueno, querida audiencia, estamos ahora mismo en esta sección de acontecimientos históricos donde una imagen vale más que mil palabras. Primeramente, mientras les voy a estar explicando, estarán ustedes viendo las imágenes de lo que estoy tratando. Se trata de, en el primer acontecimiento histórico, se trata de una actriz, o como decirlo, periodista, mejor dicho, periodista, que en un día como hoy, 7 de enero del año 1938, nace la periodista, escritora y guionista Aide Bornig. Trabajó en medios como Primera Plana, Siete Días, Seminarios y Humor y se dedicó al teatro con obras como Papá Querido, que fue parte de Teatro Abierto. Escribió los guiones de dos películas nominadas al Oscar, La Tregua y La Historia Oficial. La segunda se alzó con la estatuilla y el guión fue candidato de su rubro, por lo que Bornig se convirtió en la primera persona de América Latina en ser miembro de la Academia de Hollywood. También escribió los guiones de Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, Caballos Salvajes y Cenizas de Paraíso, de Marco Piñero, y murió en el año 2013. Bueno, este ha sido el primer acontecimiento, un día como hoy, para todos ustedes, los que estáis informados y para todos ellos, esta gente también, que nacieron en un día, 7 de enero. Entonces, en el segundo acontecimiento, para un día como hoy, ¿por qué no decirlo? 7 de enero. Entonces, tenemos al señor Garner, en un día como hoy, 7 de enero del año 1977, a los 55 años, muere en Nueva York. Harold Garner, uno de los grandes pianistas de la historia del jazz. Su prolífica carrera discográfica se extendió desde los años 40. Fue autor de una de las composiciones más famosas del género, Misty. Harold Garner, uno de los grandes pianistas. Vaya, un genio. Entonces, este ha sido el segundo acontecimiento histórico. Damos paso al tercer acontecimiento histórico, muy importante. Entonces, un día como hoy, 7 de enero, pero del año 1900, en 1986, muere Juan Rulfo, el escritor mexicano. Tenía 68 años y alcanzó celebridad con sus dos primeros libros, la colección de Cuestos, Liano en Llamas, que apareció en 1953, y la influyente novela Pedro Paramo, de 1955. Solamente volvería a publicar en 1980, cuando apareció la novela Corta el gallo de oro. Para toda esa gente que aman las novelas, ¿no? La novela Corta de Gallo, en el año 1980, que fue una de sus últimas publicaciones. Entonces, damas y caballeros, mañana más aquí, en nuestra guinea, en esta sección de acontecimientos históricos, para toda esta gente curiosa, para toda esta gente, esta querida audiencia que están interesadas en conocer acerca de esos días, esos acontecimientos históricos. Les espero aquí, mañana, en nuestra guinea, en esta sección de acontecimientos históricos. María, esto ha sido todo aquí, en nuestra sección de acontecimientos históricos. Gracias, Tadeo. Pues ahora vamos a pasar de nuevo a la compañera Sephora, que sigue aún en las calles de nuestra ciudad de Malabo, para hablarnos sobre los seguimientos de las señales viales. Sephora, buenas tardes. Pues sí, estamos de vuelta en Teleespectadores, aquí, en el cruce de Hassan II, concretamente donde se encuentran los semáforos, hablando acerca de las señales viales. Entonces, eso que lo enlazamos también con la pregunta del día, ¿no? Así que vamos a hablar de todo hoy, sobre todo mirando, verificando acerca de si los conductores también y los ciudadanos que circulan en esa parte de aquí, saben respetar cuando tienen que cruzar la carretera y si también conocen todas las señales de circulación que se encuentran en esas zonas. Pero, ¿por qué lo hacemos? Sobre todo para evitar en su gran mayoría los atropellos, como suelen ser los accidentes de circulación, ¿no? Que muchas veces solemos encontrar en esa zona y en el resto de zonas también de la capital. Por eso, ahora vamos a estar viendo en qué señales vamos a hablar ahora acerca de los semáforos, ¿no? En qué colores encontramos los semáforos para poder dar paso a los conductores y cuándo también tendrán que pasar los peatones. Por eso estamos viendo ahora que cuando la señal está roja, los coches también tienen que esperar para que los ciudadanos puedan pasar. Lo que estamos viendo ya se pone en verde ahora para que puedan dar paso. Entonces, así en su mayoría también. Y en ese paso de cebra, por lo tanto, cuando tienen acceso de pasar los conductores, es cuando los ciudadanos tienen que esperar. Los peatones tienen que esperar para darle acceso a esa gente que van en vehículo y que puedan transitar de una manera ordenada y así sucesivamente. Vamos a anexar también con las flechas direccionales que podemos encontrar en esa zona y para qué sirven. Esas flechas direccionales también que nos enseñan en la dirección hacia dónde tienen que cruzar los vehículos para también evitar lo que suelen ser los atascos en su gran mayoría y otros accidentes. Ya cuando encuentras la flecha direccional a la izquierda, ya sabes que inmediatamente el vehículo tiene que circular en la parte izquierda y así sucesivamente. Pero como aquí en el país vemos también que en su gran mayoría, estamos viendo que de acuerdo a las normas de circulación, los coches aquí, los conductores van por la parte derecha. Eso es lo que les da preferencia. Todo el mundo que está al mano de un coche, está dentro de un coche, sabe que tiene preferencia a la derecha. Tiene que circular a la derecha. Eso a diferencia de los demás países como Inglaterra, que son lugares donde vemos que en su gran mayoría tienen que circular en su izquierda. Así que ya sabes, para poder evitar accidentes siempre tienes que mirar hacia tu derecha para evitar otros tipos de atascos, otro tipo de roce con otro coche. Y así sucesivamente también podríamos hablar de los bordillos, lo que nos van indicando. Eso sobre todo para los cursos en conducción, para cuando nos sacamos el carnet, cómo tenemos que circular aquí en las vías públicas para evitar malos entendidos después, que suelen ultimar siendo enfrentamientos entre la gente que conduce y la gente que tiene que pasar. Y sobre todo también entre ellos mismos, porque cada cual no sabe cuándo tiene que tener la preferencia para poder cruzar y cuándo tiene que dar también la preferencia al otro, así respetando. Por eso nosotros hemos venido aquí. Y hablando acerca de las flechas también direccionales y también de todo, vamos a ver en total los carteles donde también podemos estar viendo las señalizaciones, hacia dónde van en cada tramo de carretera, cogeremos ese ejemplo. Que aquí sabemos, sabremos que si estamos en esa parte podremos ir hacia San Segundo, hacia la universidad, hacia el mercado CEMU, así en lo sucesivo. Y cómo no también, ese es otro claro ejemplo donde estamos viendo que la luz está parpadeando y falta unos segundos también para dar referencia a los conductores que vienen de la parte de Carmen Galaxy CEMU. Entonces, esa gente de aquí, a unos segundos podremos ver que serán los que estarán pasando y los de la parte que viene de Río Copoa Bar Estadio, ellos tendrán que esperar también para que esa gente puedan tener el permiso para circular. Y otra cosa también que podríamos anexar también va a ser cuando el semáforo se encuentra en el color amarillo. ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que hacer cuando el semáforo está en color amarillo? Para los que circulan con sus vehículos, eso más bien suele ser un aviso, que tienen que pasar, pero eso sí, con precaución. Y si hay algún peatón también, podría hacerlo o no podría hacerlo, pero sería mejor esperar. Y en cuanto también a esas autovías, ese tramo de carretera que vemos aquí, donde también veríamos algunas señalizaciones y nos encontramos en la parte de seis casas, un poco más adelante, donde nos enseña a cuánta velocidad también tenemos que andar en las calles. A mediación que venimos en ese tramo de carretera, sabemos que se tiene que reducir al máximo también el nivel, ¿no? La velocidad. ¿Por qué? Porque en esa parte se encuentran las rotondas, se encuentran otras carreteras también que se anexan, y por lo tanto hay que reducir el nivel de velocidad para evitar lo que suelen ser los atropellos. Así que, compañeros, telespectadores, tenéis que analizar esta situación muy buenamente. Y en cualquier punto de la ciudad capital donde tengamos que ver algún agente de tráfico, también los conductores en su totalidad ya deben saber que cada vez que saben que de aquí a tanto límite, tanto kilometraje, se va a encontrar algún agente de tráfico, alguna barrera, hay que reducir el nivel de velocidad y hay que mirar también las señalizaciones, porque solemos ver lugares donde ponen 30. Así que todos tenéis que saber. Eso sí, porque hay una velocidad que si tienes que cruzar también podrías ocasionar muchos daños, como suelen ser los atropellos, los accidentes, que en su totalidad también suele llegar a ser que la parte afectada va a ganar y la parte que ha sido la encausada, la que ha podido causar ese tipo de accidentes, tendría que pagar, arreglarle el coche al otro, arreglar su mismo coche y entonces así nos hacemos un barrullo total. Así que, en cuanto a la pregunta de hoy, vamos a seguir mirando en el resto de la ciudad a ver si la gente también conoce las señales, si saben cuándo tienen que pasar y veamos también un poco la situación de la carretera. Así que, no se alejen, quédense con nosotros, porque nosotros seguiremos haciendo ese tipo de reportajes para que ustedes también desde casa puedan seguir tomando más apuntes y puedan saber cuándo tienen que cruzar en una carretera. Así que vamos a tomar esas imágenes también, para que podáis ver cómo van respetando las señales de circulación, las normas. Como en toda materia, en toda asignatura, vemos que en derecho están las leyes, están las normas. Esto sirve para regular el comportamiento de los ciudadanos. Así también, en la parte de la circulación, están las señales, están las normas, todo eso también para regular la circulación, para regular y evitar también que puedan ocasionarse en su totalidad accidentes. Así también en periodismo existen tantas normas. Así que cada parte, cada sector, cada institución también tendrá sus normas y hay que respetarlo. Y más cuando se trata de poner en peligro la vida de los ciudadanos. Así que se tiene que aprender diariamente cuando salimos a la calle, cuando tenemos que coger un vehículo, antes de arrancar, se tiene que saber qué se tiene que hacer. Por eso nosotros hemos salido a la calle de hoy, en el día de hoy, para verificar si esa gente, esos ciudadanos, que están adelante de un volante, saben, si no, lo que tienen que hacer a la hora de salir a la carretera. y sobre todo también los ciudadanos, si saben cuándo tienen que cruzar la carretera. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Sefora. Pues nosotros ahora vamos a dar paso a la sección de Top 5 para recibir a Bernabé. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, audiencias, sean bienvenidos a lo que es la sección de los Top 5. Pues hoy es jueves, jueves lo que significa, como lo hemos resaltado al principio, que es el último día en que ustedes tienen la oportunidad de votar enviando un SMS al número que aparece en pantalla. Pues rápidamente vamos a dar paso al primer bloque donde tenemos a Romy Solov y a Fiston Boy para que ustedes puedan ver las imágenes y puedan agilizar rápidamente lo que es el envío de mensajes. Compañeros Santos, las imágenes y volvemos enseguida. Pues sí, sí, audiencia, esos han sido los del primer bloque, Romy Solov y Fiston Boy. pues rápidamente para ahorrar tiempo y diciéndoles que sigan enviando los mensajes vamos a pasar al segundo bloque donde tenemos Ángel Glamour con su temazo o verárabo también tenemos a Beto Nas con chocolate sexy tulip. Pues vamos a ver ahora el bloque, el segundo bloque para que puedan ustedes mismos ver y volver a intensificar lo que es el envío de mensajes porque hoy es el último día que ustedes pueden votar las imágenes y volvemos enseguida. Audiencia, con estos temazos no puedo dejar de intensificar repitiendo que ustedes sigan enviando los mensajes porque son buenísimos temas, temazos de éxito así que ustedes sigan enviando mensajes. Rápidamente vamos a pasar al último bloque donde tenemos a la canción mamá de Ronnie Blaski por favor las imágenes las imágenes las imágenes ¡Gracias! Nuestros artistas nacionales son lo demás, por eso os invitamos que sigan enviando mensajes al número que aparece en pantalla para que ustedes puedan poner en la corona a vuestro artista favorito, pero vamos a pedir al compañero Santos que nos muestre lo que van siendo las votaciones de hoy, jueves. Por favor Santos, vemos claramente, vemos claramente que Ángel Glamour está superando otra vez y tiene 55 puntos ya, le sigue Ronnie Blaski con 50 puntos, Romy Solove en tercera posición con 50 también y comparte con Ronnie Blaski porque los dos tienen la misma puntuación, pero Romy Solove ocupa el tercer puesto, le sigue Beto Nas con 45 puntazos. En el último puesto tenemos a Fiston Boy con 43 puntos, pues hoy es lo que, esto es lo que nos deja la estadística de puntos de hoy, así que audiencia, 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 teníais la oportunidad de poder votar, así que esto es lo que hemos traído en la sección de los top 5 de hoy, María. Muchísimas gracias, Bernabé, muchas gracias por todo. Para controlar las fuentes de contaminación y la expansión del COVID-19, es importante mantener un nivel impecable de higiene en los entornos y en los objetos que se comparten a diario, como formas más eficaces para eliminar los microorganismos existentes en las superficies o evitar el contagio de esta enfermedad. Cuando hay una pandemia a nivel mundial, ya sea local o mundial, siempre las medidas preventivas son más importantes. Según la recomendación de la OMS, que había que desinfectar tu material de trabajo como medida preventiva. Normalmente, todo lo que nos rodea tenemos que desinfectarlo, porque como tenemos la información, se dice que todo lo que se toque, todo lo que es objeto, una vez que se toca, si el virus está, se queda contaminado. Desinfectar las superficies ayuda a destruir gérmenes y disminuir considerablemente el riesgo de propagar enfermedades o infecciones. Es importante porque en esos momentos, con esa pandemia, es lo primero que recomendaríamos a todos los funcionarios o a todos los trabajadores que trabajan, a que antes de tocar cualquier objeto, que uno desinfecte todas sus herramientas de trabajo. La enfermedad nos está azotando y no es bueno que todo el mundo o toda la familia se enferme. Entonces, es bueno desinfectar todo en cuanto tengamos que tocar al día, desinfectarlo, después lavarse las manos y limpiar todo. Ante la pandemia del COVID-19, los expertos en salud pública recomiendan desinfectar las áreas comunes de tránsito, como pasamanos, elevadores y los objetos de uso común, como teclados, picaportes y los teléfonos celulares. Todas estas recomendaciones son imprescindibles para evitar la propagación del virus COVID-19. La higiene, sobre todo, debe ser la bandera de prevención contra esta enfermedad que afecta a varios países del mundo. Pues, queridos compañeros, quiero saber cuáles han sido las impresiones que habéis recibido al ver este reportaje. Pues, claramente lo dicen ahí, ¿no? Que es muy importante tener que desinfectar el espacio, la superficie y los objetos que usamos diariamente y es muy importante. Así es, la desinfección, objetos personales como teléfonos móviles, la desinfección de manillas, de las puertas, ya sea en oficinas, en tu propia casa o cuarto, siempre buscar un buen desinfectarte, lo empapas muy bien con un trapo que no tenga peluzas, vas desinfectando y eso ayuda muchísimo a la buena higiene. En eso estoy también, una buena higiene, sobre todo objetos de uso común, como teclados, como lo que estamos viendo en el reportaje, siempre y cuando hay que desinfectar. Sí, así podemos evitar la propagación de la pandemia. Y no solo la propagación del COVID, hay muchas enfermedades que pueden transmitir bacterias, y una buena higiene sería recomendable para evitar. Sí, una de esas enfermedades, si os acordáis de una. Objetos de uso común, como los teclados de los ordenadores, los ratones, las pantallas de los ordenadores, sí. Y todo esto. Y iniciando con desinfectantes, es importantísimo. Claramente. ¿Y creéis que también los niños deberían tener sus propios desinfectantes cuando se van a clase? ¿Es importante eso? Depende de la edad del niño, porque a un niño, digamos, de tres años, cuatro o cinco, le das un desinfectante, lo abre y entonces lo... Es el trabajo que tienen que hacer los facultativos del centro, los directores, los maestros, las maestras es el trabajo que tienen que hacer, y creo que lo están haciendo también. Pues el Ministerio de Educación. Porque yo vi una guardería, niños pequeños, incluso con mascarilla, porque hay mascarilla para adultos y para los maestros. Sí, especialmente para niños, sí que hay. Sí, sí, sí. Y lo están haciendo, porque muchos... Pues el Ministerio de Educación ha establecido algunas normas para los centros educativos, a fin de poder abrir en este año académico, que no es cualquiera por la enfermedad y tal, tienen algunas normas que para que el centro pueda funcionar tienen que tener desinfectantes. Lo que creo que deberían hacer los niños es implicarles estos valores, porque aquellos de, por ejemplo, de África al Oeste, los musulmanes, que, por ejemplo, el hábito de lavarse las manos, para ellos les cae como anillo al dedo. Sí, porque están acostumbrados. Sí, sí. Están acostumbrados a lavarse las manos y... Constante. Para latinar, sí, siempre. Es decir, que para aquella gente que a lo mejor no tienen dinero para poder comprar algún desinfectante, mira, esto es otra manera de poder eliminar, ¿no?, el coronavirus. Lavarse las manos con abundante agua. Yo pienso que casi todos tenemos acceso al famoso jabón de burro. Es el jabón de burro. Es el más importante. Desde niños es el que usábamos para bañar, para hacer todo. Es decir, que excusas fuera, ¿no? Curioso, ¿por qué? ¿Por qué me llaman jabón de burro? Sí, bueno. Yo pienso que a lo mejor por el color o porque limpia muy bien, pienso yo, porque hay alguna gente que dicen que también es antiséptico, ¿no? De hecho, aquí nosotros, sinceramente, invitamos a la población de seguir guardando las medidas contra el COVID-19, lavado de manos continuo, o sea, mandar a los niños que se laven las manos una vez que sale de fuera o sale del baño que se laven las manos. Si tenéis el uso correcto de las mascarillas, si tenéis que salir a dar un pequeño paseo en familia, pues que todos estéis en mascarillas. Evitar las aglomeraciones, que es importantísimo. No estar donde hay muchísima gente. Y si estás ahí, por lo menos guardar una distancia. Un metro de distancia. Sí, Bernabé, ¿algún consejo para la querida audiencia que nos está siguiendo ahora? Pues sí, el consejo sería que sigan teniendo en cuenta las medidas, ¿no? El distanciamiento, ponerse las mascarillas, justamente, claro, lo que ha dicho Angelina, es lo que estamos redundando, siempre es lo que estamos diciendo, resaltando, que la gente tiene que guardar esas medidas, tienen que acatar a esas medidas, porque es muy importante. Y si no lo hacemos, pues ya sabemos lo que va a pasar. Tadeo, ¿tienes algún consejo, alguna recomendación para aquella gente que nos están siguiendo desde su casa? Que sean sabios, que guarden las medidas de distanciamiento, adoptar todo aquello, escuchar al gobierno, ¿no? Y sobre todo, no tentar a Dios, como para decir Dios, Dios nos guardará, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer, Dios no lo hace por ti. Entonces, que seamos sabios y que escuchemos los consejos. Y desinfectar habitualmente los objetos que estamos en contacto con ellos con mucha frecuencia, como hemos dicho, los teléfonos móviles, los tocas y no te das cuenta que ya te lo has cogido, pues tener un alcohol siempre cerca, empaparlo, empapar con un paño de esos, vas limpiando el móvil, así también es una medida muy importante. Pero veo que alguna gente parece que se están quejando, ¿no? Que el alcohol les quema las manos, que si el alcohol les deja la piel blanca, crees que eso debería ser una preocupación donde se está hablando de nuestra salud. O sea, ¿qué es lo que teníamos que dar más prioridad? ¿A nuestra piel o a nuestra salud? Bueno, ¿sabes qué? Hay alguna gente que tal vez son alérgicos a algunos productos químicos, ¿no? Algunos son alérgicos, otros que fingen ser alérgicos para no acartar las normas. Entonces, para los que fingen, yo les diría que dejen de hacerlo. Pues, queridos compañeros, muchísimas gracias. Hemos llegado ya a la recta final de nuestro programa. Querida audiencia, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos hasta mañana. Un abrazo desde aquí, nuestra Guinea. Y un beso muy enorme. ¡Gracias! 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 La actualidad nunca se detiene. Y nosotros tampoco. Trabajamos día tras día para contarte toda la información. Televisión Guinea Ecuatorial. A tu servicio. Queremos estar cada vez más cerca de ti. Comenzándose en el mediodía con la tromba de agua que se ha conocido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ayer habíamos finalizado con estas fiestas en los tres reyes magos Hijos míos, niños, donos de Guinea Ecuatorial Comenzamos este nuevo capítulo La escuela en casa, un programa de reforzamiento Que el Ministerio de Educación y Enseñanza Universitaria Pretende implicar, pretende desaviar en los niños de Guinea Ecuatorial Debido a las tantas cosas que han provocado, tantos males que ha provocado La pandemia del nuevo coronavirus Y para que los escolares de Guinea Ecuatorial no se queden al margen del programa educativo anual El Ministerio de Educación y Enseñanza Universitaria ha visto a quién implementar este curso de reforzamiento El curso por el cual viene a reforzar los aprendizajes de los escolares de todo el ámbito nacional Hablamos de Guinea Ecuatorial Muy bien chicos, como siempre Comenzamos con nuevas cosas, con nuevas expectativas Comenzamos con nuevos saberes Por lo tanto en esta tarde vamos a hablar de un punto muy importante Que hace posible que entiendo que muchos de vosotros ya lo habéis visto en clase Tanto en los cursos anteriores como tal vez en el primer trimestre que acabamos de terminar Ahora bien, tengo aquí mis apuntes, mis materiales Por los que vamos a tomar nuestra clase de esta tarde Y yo sé buenamente que tú también ya estás súper listo Lista en tu casa, en tu sofá Siguiendo nuestro programa La Escuela en mi Casa Este programa de reforzamiento Muy bien, el tema que vamos a hablar hoy Yo sé que muchos, como lo he dicho a priori antes Yo sé que muchos de vosotros ya conocen lo que vamos a tratar hoy Si no lo saben, pues vamos a hacer esta memoria retrospectiva Una pequeña retroalimentación de lo que ya vimos en el curso anterior El grado que vamos a hablar hoy es de un tiempo Hablamos hoy de un tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video